en instantes comienza el debate en palabras más solo aquí por el canal box en instantes comienza el debate en palabras más solo aquí por el canal box smooth en la temporada 2021 de palabras más llega a nuestro panel de debate rafael martínez exalcalde de santa marta administrador de empresas de uni magdalena con mbi en administración de negocios véalo todos los jueves a las 7 y 30 de la mañana a través del canal box smooth palabras más comprometidos en buscar respuestas en la temporada 2021 de palabras más llega a nuestro panel de debate jose david castellanos ex concejal de bogotá abogado de la universidad del rosario con mbi en planeación estratégica cofundador y director ejecutivo del centro de pensamientos pioneros véalo todos los jueves a las 7 y 30 de la mañana a través del canal box smooth palabras más comprometidos en buscar respuestas no te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal box smooth todos los jueves agéndate con la mejor programación empieza a las 7 y 30 de la mañana con el análisis y el debate en palabras más a las 11 y 30 las mejores entrevistas con beto díaz y a las 2 de la tarde conferencias con el neurólogo john pablo mesa sólo aquí por el canal box smooth no te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal box smooth todos los jueves agéndate con la mejor programación saludos desde bogotá colombia soy beto díaz y quiero darles la bienvenida al debate en palabras más hoy estaremos hablando acerca de si pasará la reforma tributaria que presentará el gobierno nacional y bueno quiero invitarlos a que se unan en a partir de este momento a nuestra conversación que nos sigan a través de arroba canal box smooth arroba palabras más y precisamente quiero empezar hablando mostrándoles a ustedes pues la encuesta de esta semana acerca de después de la reforma y pues esta sección es patrocinada por bansalud entonces miremos la encuesta en cuanto va para que ingresen voten y opinen tenemos bueno no no tenemos la encuesta pero queremos entonces mientras producción nos ayuda con el tema de para irles mostrando la encuesta quiero darle y pues la bienvenida saludar a jennifer arias jennifer bienvenida hoy a nuestro programa ah bueno perfecto y quiero darle la bienvenida también a jose david castellano jose bienvenido hoy a nuestro hola beto hola jennifer hola a todos los que nos están viendo muy buenos días este jueves en bogotá un poco lluvioso pero esperando que nos calentemos con este debate de la reforma tributaria con este debate de la reforma tributaria con este debate de la reforma tributaria bueno yo quisiera empezar mencionando que pues que el gobierno nacional tiene dos opciones cierto hacer algo o no hacer nada definitivamente no hacer nada significa que vamos a tener un mayor nivel de desempleo en el 2021 recordarles a todos que en el 2020 se tuvo una tasa de desempleo del 16% y se estima para el 2021 del 17,3 hubo una reducción enorme del recaudo tributario obviamente pues a causa de la pandemia se redujo en aproximadamente 11 billones contando digamos referente con el 2019 esta reducción pues es obvia también porque se destruyeron empresas a causa de la pandemia ¿por qué pasa esto? pues porque se disminuye la demanda agregada del país y esto hace que la recuperación se detenga no avance y por supuesto tengamos una situación complicada en cuanto al presupuesto nacional debido a la pandemia que nos impide aumentar o tener un recaudo con el que se planeó el plan nacional de desarrollo y con el que se planearon los presupuestos no solamente los presupuestos nacionales sino también los municipales y los departamentales este gobierno podría decidir no hacer nada por supuesto es un gobierno que tiene un menos más o menos un año larguito de gobierno que podría intentar sobrevivir en este tiempo sin gobierno sin hacer una tributaria que políticamente debería pues ser lo correcto en realidad porque como usted lo mencionaba a la gente no le gustan las tributarias pero también pues esto es una de alguna manera irresponsabilidad con el país puesto que no podemos solamente pensar en si es lo políticamente correcto o no sino que las cifras y los expertos han dicho hay que hacer algo la segunda opción es hacer algo que es hacer algo hacer algo es buscar con expertos no solamente con el congreso por supuesto sino también con expertos de todas las tendientes políticas e ideológicas insintendientes que podemos hacer para que realmente nosotros podamos tener en el país lo que se necesita en cuanto a recursos para poder hacer inversiones sociales esta reforma que se ha hablado y quiero también decirles que todavía no tenemos texto definitivo no conocemos los congresistas el texto definitivo es como hemos digamos escuchado lo que hemos hablado con el gobierno lo que no se nos han dicho que se va a hacer pero no hay un texto definitivo todavía y es la reforma fiscal y social y porque es muy importante que sea una reforma social porque lo que va a buscar esta reforma es equilibrar esos tributos es equilibrar esa base que tenemos hoy presupuestal para poder hacer inversión social y porque es tan importante hacer inversión social cuando uno logra por ejemplo ampliar la capacidad de ingreso solidario llegar a más familias lo que va a tener es que va a tener la economía más recurso que va a estar moviéndose dentro de la economía y esto nos va a empezar a permitir a crecer no gigantemente pero sí de a poco de a poco de a poco y por eso es muy importante poder presentar esta reforma fiscal y social de la que se ha estado hablando que como les repito todavía no tenemos un texto definitivo y que no nos ha permitido de pronto hacer una revisión más precisa sin embargo como les digo es necesario hacer algo puesto que las finanzas públicas pues estaban sustentadas en un panorama sin pandemia y adicionalmente a eso la pandemia nos ha dejado una destrucción enorme en el tejido empresarial un colapso en la demanda agregada al país y por supuesto la ecuación de ingresos y de gastos se encuentra desbalanceada y por esta razón es necesario hacer esta reforma fiscal y social para poder equilibrar y lograr que no tengamos una tasa alta de desempleo que en lugar de crecer disminuya pero adicionalmente a eso que podamos dar mayores ingresos a la ciudadanía que si pasa o no pasa en el congreso bueno eso depende por supuesto el texto que no conocemos y que creo que de ahí vamos a poder sacar conclusión bueno jose david usted está de acuerdo con lo que dice jennifer está de acuerdo con esa reforma tributaria que está planteando el gobierno que espera plantear el gobierno para pagar los gastos que generó la pandemia digamos que ahora en el ministerio de hacienda y el gobierno nacional tiene que buscar 15 billones de pesos esos 15 billones de pesos y tienen que buscar precisamente por la deuda fiscal no es tanto por un tema de digamos de desempleo sino por la deuda esos 15 billones y hay que recordar un poco la deuda la deuda digamos se aumentó en la en la digamos la deuda estaba alrededor del en el en el 2020 alrededor del 49% la deuda bruta del gobierno nacional sobre sobre los bancos centrales del 49% y pospandemia está casi en un 70,2% entonces digamos que en temas de la digamos de los recursos de los impuestos públicos eso es una deuda que hace que las calificadoras de riesgo obliguen a tener una calificación mucho más baja para colombia en temas de deuda a nivel internacional y estamos hablando de que casi el 66 68,3% hay de deuda para el presente año sobre sobre el gasto que ha tenido el gobierno entonces se tiene que buscar alrededor de digamos de esos 15 billones de pesos como para como para cuadrar caja como cuando uno tiene una deuda en una tarjeta de crédito y las cuotas digamos no se le están las cuotas que uno tiene que pagar le está cubriendo todos los ingresos que uno tiene del sueldo eso es más o menos lo que lo que está pasando pero digamos sobre el tema del desempleo que fue lo que acotó en un principio jennifer esto tiene tanto de largo como de ancho digamos cuando suceden crisis económicas como como las que estamos viviendo en un tema de pandemia a nivel mundial se genera una obviamente una tasa de desempleo no sólo en colombia sino en el mundo digamos eeuu tiene un ahorita una economía muy sólida pero tiene un de las tasas de desempleo más altas que ha tenido en su historia y así otros países pero lo que genera a veces una reforma tributaria es que precisamente esa tasa de desempleo se comienza a aumentar más y se comienza a aumentar más porque digamos la formalización del empleo la hacen empresas que cumplen con sus tributos de una manera correcta de una manera transparente y donde una carga más o adicional de esa reforma tributaria pues hace que se limite la posibilidad de ingresos por parte de esas empresas entonces digamos que esto no va a solucionar el tema del desempleo ahora hay un tema que es muy importante en el tema del desempleo que me parece que es interesante que lo miramos y es una fuente desde la una fuente que sacó la república que me parece interesante y es que de enero del año pasado 2020 nosotros teníamos una tasa del desempleo del 13% cuando llegó la pandemia ya eso de marzo hasta hasta agosto del año pasado o hasta julio el desempleo aumentó 20,2% pues obviamente todo el mundo está encerrado digamos la las percepciones de las empresas eran o cortar gente pues no tenían los mismos ingresos todos los meses etcétera etcétera pero ese 20,2% comenzó a bajar 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 todo todo el proceso hasta hasta diciembre y llegó al 13,4% un 13,4% que obviamente es difícil que uno espera que el desempleo siempre quede en un dígito pero eso significa que los ritmos y los cambios del desempleo se generan no por una reforma tributaria sino se regeneran precisamente por la cierre por los cierres o las aperturas de digamos de con motivos de las pandemias y ahorita en enero estamos en un 17,3% efecto de lo que pasó después de esta cuarentena que sucedió en Bogotá y de lo que pasó en muchos procesos entonces digamos que el empleo digamos no se afecta o impacta en el tema de la reforma tributaria si existe una reforma tributaria obviamente el desempleo va a tener un porcentaje en alza va a tener un porcentaje en alza pero ustedes creen que la reforma venimos de una reforma reciente por decirlo de alguna manera de este gobierno que era reducir impuestos a las empresas para que generaran más empleos y bueno los días sin IVA que era quitarle el IVA a algunos productos ustedes creen que estos digamos esa reforma fue efectiva y las reformas que venimos porque venimos de reformas de Santos, reforma tributaria de Uribe ustedes creen que si han sido efectivas y les prego brevedad en la respuesta y para hacer la charla un poco más dinámica empiezo con Jennifer, termino con José bueno yo creo que la reforma estaba siendo efectiva lo que pasa es que es una reforma que no tuvo mucho tiempo de seguir desarrollándose porque básicamente arrancó la pandemia entonces no hay forma de pronto de medir de manera precisa porque estas reformas tienen unas afectaciones a corto, mediano y largo plazo positivas o negativas no se ven de un día para otro sin embargo la reforma sí permitió por ejemplo el aumento en el recaudo que se venía en aumento pero que desafortunadamente a causa de la pandemia no pudimos poder ver los resultados concretamente yo quería además mencionar que respecto a lo que decía José David no necesariamente una reforma fiscal y social te va a generar desempleo y por eso digo que depende de lo que se vaya a presentar por ejemplo un caso específicamente en Colombia tenemos el 80% del impuesto está cargado a la empresa y no a la persona la mayoría de los países tienen cargados los impuestos directamente a la persona y no a las empresas cuando uno le hablan de empresas siempre piensan las empresas muy grandes pero hay muchas pymes en Colombia de hecho la mayoría en Colombia son pymes y el cargarle a las pymes hace que se revienten perdónenme la expresión las pymes hacer una propuesta por ejemplo que no se cargue directamente a la empresa sino que se cargue a la persona al empresario que va a permitir realmente quitarle un poco de carga que fue lo que pasó en Estados Unidos cuando se le quita la carga a la empresa hasta genera empleo puesto que lo que se está gastando en impuestos lo puede gastar en mayor productividad pero esto solo se da si tenemos dinero circundando en la economía que nos permita aumentar el empleo entonces no necesariamente una reforma fiscal social como la que se está planteando va a generar desempleo por el contrario lo que se busca es que genere empleo para poder reactivar la economía entonces como les digo va a depender mucho de lo que se presente lo que sabemos es lo que se ha escuchado lo que sabemos es lo que dicen los expertos el gobierno, el ministro, el presidente pero sí creo que lo mejor es poder analizarlo cuando ya tengamos el texto definitivo que además se puede ajustar en el Congreso para buscar que en efecto tenga un efecto positivo respecto al tema del empleo bueno ya saben ustedes también que ya le doy la palabra a José a las personas que se conectan que están madrugando con nosotros pueden enviar sus preguntas y nosotros acá los estaremos leyendo José David aquí hay un tema que uno tiene que analizar y es que esto de las reformas tributarias va ligado a la campaña que hace el presidente cualquier presidente indiferentemente si desea Iván Duque entonces ellos decían no, no vamos a hacer reforma tributaria vamos a bajar más impuestos, etcétera, etcétera y pues tristemente en muchos periodos estas reformas tributarias solo son pañitos de agua tibia como para cuadrar la caja de la deuda fiscal pero no son reformas profundas que ayudan a mejorar digamos la economía del país y ha entendido esto pues llega un presidente nuevo que prometió eso pues él hizo dos reformas tributarias ha hecho dos reformas tributarias en este periodo y esta sería la tercera la primera fue la ley de financiamiento en el 2018 y la otra la ley de crecimiento en el 2019 que es, póngale el nombre que quieras, son reformas tributarias pero que no ataca el tema profundo en el tema de impuestos y en el tema de la economía del país digamos, la gran reforma de los países escandinavos en 1940 fue una gran reforma tributaria donde sacrificaron políticamente muchas cosas pero que lograron construir un modelo económico que se llama la malla donde había una sostenibilidad social y pública para todos los ciudadanos y no solo para unos sectores económicos eso es una gran reforma tributaria y es profunda aquí pues lo que, como lo dije en un principio lo que busca es, hay una deuda la deuda se, estamos debiendo más plata tenemos que mirar cómo sacamos 15 billones de pesos de los contribuyentes, de los estratos bajos, medios y altos de los empresarios, de todo el mundo va a salir esta deuda y, digamos, que necesites cubrir eso pero que busque, digamos, una solución profunda no creo, según lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda en sus entrevistas sobre el tema que busca 6 billones de pesos en la eliminación del descuento del ICA 3 billones de pesos en la disminución del impuesto de renta corporativo se suspende, se suspende esa disminución de impuesto que eso afecta a pymes ya empresarios y un billón en extender el impuesto al patrimonio que eso son ya las grandes empresas que siguen pagando ese impuesto al patrimonio Usted hablaba del ingreso solidario y el presidente se excusa en cierta manera Jennifer y José David en que se necesita endeudar aún más para darle 160 mil pesos a los colombianos no les parece que, bueno, empezando que 160 mil no soluciona de fondo el tema no creerían que las reformas deberían estar más en el tema de cómo generamos empleo para la gente que es en última realmente lo que la gente está pidiendo Jennifer Yo quiero hacer varios comentarios al respecto primero decirle a José David que no se presentaron dos reformas tributarias lo que pasa es que la reforma que se aprobó en el 2018 tuvo un problema de un procedimiento de trámite al interior del Congreso y fue descartada por la Corte y se tuvo que volver a presentar casi que igual con algunos cambios entonces no fueron dos tributarias sino que se tuvo que corregir lo que se había quedado mal dentro del Congreso de la República digamos para hacer claridad lo segundo no es una excusa Beto y yo si quisiera hacer una mención no es una excusa decir que es que tuvimos que dar 3 millones a 3 billones de 3 millones de familias ingreso solidario que no es una mayor cosa que sí que no por supuesto no es lo que quisiéramos que tuvieran los colombianos y de hecho lo que quisiéramos es que no tuviera que haber este tipo de subsidios que hubiera empleo suficiente para todos y que todos pudieran tener un acceso a un ingreso para no tener que tener este tipo de subsidios sin embargo la realidad de lo que se recibió después de 8 años un gobierno complejo fue una deuda muy grande casi el 58% del PIB y eso nos ha generado unas situaciones fiscales que además sumadas a la pandemia pues por supuesto nos han generado un problema social en nuestro país y por tanto si es importante y no es una excusa el tema del ingreso solidario si no lo hubieran tenido probablemente muchas familias no hubiesen podido tener para al menos un mercado y esto es importante mencionar lo que no es una excusa puesto que estuvimos en una situación y todavía estamos porque la pandemia no se acaba el virus todavía no se ha ido y la situación económica del país es muy compleja entonces quisiera mencionar esto para hacer como claridad esos dos puntos pero quisiera precisamente Jennifer preguntarle ahí es mira el banco mundial entregó 700 millones 700 millones de dólares y 11 mil millones el Fondo Monetario Internacional le presta al pues digamos al gobierno colombiano para el tema de la pandemia donde están esos recursos entonces y si adicional a esos se vendió reserva de oro de digamos pues de los colombianos o de Colombia del gobierno se vendió el 65 sobre el 65% de la de la reserva del oro es necesario una reforma teniendo todos estos créditos entregando que hay uno que fue una entrega de 250 millones de dólares que ese fue digamos un desembolso que hizo el banco mundial que digamos como donación pero hay otro que es un préstamo de 700 millones otro de 12 mil millones y más la venta de la reserva de oro eh ustedes creen que si está direccionado bien el tema es decir para que salgamos a dar subsidios no más que de 160 mil pesos yo le hago una cuenta sencilla y corta en nosotros con el gobierno nacional se tuvo que hacer aumentar familias en acción aumentar el programa de Colombia mayor aumentar o crear y seguir digamos costeando el programa de ingreso solidario el programa de PAEF que evitó que se perdieran cerca de 4 millones de empleos aumentar familias en acción como ya lo dije y también Colombia lo de jóvenes en acción y adicionalmente a eso evitar que separaran las inversiones sociales las inversiones en infraestructura y demás del país ahí está el recurso no tengo las cifras exactas si quieres en la próxima oportunidad te doy las cifras exactas pero ahí están los recursos que se gastaron es que estos programas no existían ah bueno y a eso hay que sumarle la devolución del IVA entonces claro que sí por supuesto que es que tuvimos que hacer un esfuerzo fiscal enorme y cuando digo tuvimos es los colombianos porque finalmente entre todos estamos pagando y estamos siendo solidarios con los más vulnerables y los que más lo necesitan entonces sí por supuesto está el recurso porque claro es muy fácil lo necesario es decir ¿dónde está la plata? cuando uno empieza a hacer sumas de 3 millones de familias por un lado de un millón de familias por el otro en el otro lado tenemos cerca de 3 millones de familias también cuántas empresas más o menos 140 mil empresas con el PAEF esto va sumando y a eso sumado a que no se paró la inversión en el país para evitar seguir perdiendo empleos y también sumele todo el tema de los subsidios el tema de la energía sumele a eso todos los descuentos que se tuvieron a hacer para los servicios públicos el gobierno tuvo que apostarle al gasto social para evitar que la pandemia fuera peor podría haber sido peor y que como les digo todavía estamos en pandemia entonces yo sí creo que se ha hecho un gasto y un esfuerzo fiscal enorme que necesita como lo han dicho y no lo dice el gobierno lo dicen los expertos y no son expertos amigos del gobierno son los expertos de todas las tendientes políticas e ideológicas que son los que han estado revisando este tema y no lo están revisando hace un mes llevan 7 meses haciendo un estudio juicioso y concienzoso sobre este tema ahora estoy de acuerdo con José David necesitamos hacer una cosa que realmente sea clave no sólo al corto sino también al mediano y a largo plazo y que esta reforma sea profunda y eso estoy de acuerdo con él y por eso creo que debe ser una reforma fiscal profunda con cambios estructurales pero también una reforma social profunda que nos permita salir de esta pandemia y ojalá sacar a muchos colombianos de la pobreza extrema en la que se está, pues hay muchísimas familias yo creo que digamos uno de los procesos tanto Beto como Jennifer que hay que tomar dos decisiones o se recogen 15 billones en una reforma tributaria o se aumenta la deuda externa la deuda externa no está mal digamos la deuda externa en el porcentaje que tiene Colombia no está mal como para decir no, es que nosotros estamos en una calificación negativa, no sé qué por ejemplo la calificación de Colombia es BB menos que para los que entiendan el proceso digamos de calificación de riesgos para prestarle a países es una calificación que no es baja es buena, es mediana y hay capacidad de que el país se pueda endeudar a mediano o largo plazo en el exterior eso por un lado por otro lado pues es dos decisiones que tiene que tomar el gobierno ahora me parece a mí y digamos también poco estratégico por parte del gobierno es hacer una reforma en un año en un año electoral también digamos y no es que sea responsable o no puede haber la responsabilidad en asumir una deuda adicional externa por la calificación que tiene Colombia o puede haber una reforma tributaria donde impacte fuertemente el mercado económico y a los usuarios económicos porque es que aquí se va a impactar todo el mundo si tú no consumes la economía baja y el que consume es el usuario final es decir, es el estrato del 1 al 6 y ese índice de consumo ayuda a subir o no la inflación ayuda a subir o no digamos las tasas de interés o sea, todo comienza a impactarse y me parece que en el momento en el que estamos la reforma tributaria puede afectar mucho la economía del país precisamente porque hay unas incertidumbres que se han venido construyendo precisamente por la pandemia y esas incertidumbres todavía la está capoteando tanto la ciudadanía de a pie como el empresariado y fuera de eso le ponen una reforma tributaria de 15 billones y eso lo que hace lo que hace la reforma es hacer una contracción muy fuerte a todo el mundo a la economía y eso lo que va a hacer es disparar la inflación eso lo que va a hacer es subir las tasas de interés y eso va a afectar no solo a los que reciben o no el subsidio que eso se pueda solucionar con temas de deuda sino a todo el mundo a toda la economía en general entonces eso es lo que me preocupa o sea, es como 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 que el momento todavía no está no está claro sale un gobierno dentro de otro plena campaña electoral acuérdese que la economía también es como cuando uno ve las acciones diariamente depende de las dinámicas de los anuncios que existan la economía se contrae o se o se dinamiza entonces eso es como lo que más me preocupa y quiero pedirle a nuestro máster si nos puede ayudar pues con lo que fue noticia el día de anoche entonces quisiera compartir con ustedes con los que nos ven ahora lo siguiente y es se está hablando se pasó un proyecto para alargar el periodo del presidente Iván Duque a los congresistas el fiscal, la procuradora y el contralor los que los ponentes fueron congresistas del partido liberal del partido de la U de cambio radical del partido conservador nos hizo falta acá el partido centro democrático hay un congresista del centro democrático uno mira la foto y pareciese que esto nos hablara un poco de esa coalición de derecha que va a salir y que pareciese fuera a poner un candidato José David usted está de acuerdo que se alarguen estos periodos para que los congresistas bueno el periodo del presidente Duque para poder unificar la elección también con gobernadores y alcaldes y que incluso abriría el paso a que pues a que estos alcaldes actuales se puedan también reelegir y estos gobernadores yo creo que obviamente no sé quién hace el proyecto de ley pero pero pues falta un poco a los principios esenciales de la constitución digamos porque la constitución tiene 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 una armonía en respetar las tres ramas del poder público en y digamos violar esos tiempos estaría violando los pesos y contrapesos que construyó la constitución y lo que hace es precisamente que esa autonomía comience a desaparecer en esas tres ramas del poder público eso en teoría constitucional es básico es sencillo eso uno lo entiende y si uno hace formulación de proyectos de ley pues debe entender que a tener una idea de ampliar ese tipo de procesos pues no no va a servir mucho adicionalmente porque yo creo que eso es un acto legislativo que tiene que pasar por revisión de la corte constitucional antes de ser sancionado entonces seguramente la corte lo va a devolver porque viola totalmente los principios constitucionales entre los pesos y contrapesos del poder público es decir entre las tres ramas que en últimas es nuestro esqueleto de la democracia si eso es muy importante tenerlo en cuenta pero lo segundo es es impresionante como como estos congresistas se vuelven jefe de debates de precisamente no de la derecha sino de la oposición o sea cuando tú construyes un proyecto de ley de ese tipo pues te vuelves es promotor precisamente de que la ciudadanía esté buscando otras ideas y otras representaciones dentro del congreso de la república porque pues la ciudadanía en últimas no es boa y sabe el nivel de lo que están haciendo para ampliar muchos meses más su trabajo su periodo y su y su poder y eso a la gente no le gusta jennifer está usted de acuerdo con ese proyecto de ley que varias cosas lo primero es que yo sí creo que nosotros en el país deberíamos pensar en unificar los periodos de los alcaldes gobernadores con presidentes y congreso y creo que estoy de acuerdo por varias razones la primera es por un principio de planeación los alcaldes y los gobernadores reciben su mandato con un plan nacional de desarrollo y a la mitad de su mandato les cambian el plan nacional de desarrollo esto no era tan evidente pues porque venimos de dos reelecciones la de Uribe y la de Santos esto no se ha hecho tan evidente como se hace ahora entonces digamos que hay elecciones el próximo año cambia el gobierno nacional y finalizando ya el año ya hay un plan nacional de desarrollo diferente que puede que sea un similar al que está o puede que sea totalmente distinto entonces en un principio de planeación realmente esto es complejo porque le corta a los mandatarios locales y a las entidades territoriales la posibilidad de tener como un camino durante los cuatro años que tiene adicionalmente a eso le corta también todos los procesos que trae supongamos que el gobierno que viene es contrario absolutamente al del presidente Duque y entonces nuevos ministros nuevos viceministros nuevos directores de institutos es realmente complejo el tema de planeación cuando tenemos estos desfases a mi parecer de las posibilidades de tener una buena planeación de hecho yo firmé el año antepasado un proyecto que lo que buscaba era unificar estos periodos para que no hubiera ese corte ahora también otra situación políticamente hay los gobiernos departamentales y municipales muchas veces participan en estas elecciones de congreso entonces uno ve que es que el congresista es de quién o de no sé quién o de si se más cuando uno hace la elección en el mismo periodo lo que hace es que esto se limite y se dificulte muchísimo porque también hay elección de gobernador y alcalde esto lo que nos va a permitir es que se amplíe muchísimo más la democracia y que pueda haber muchos más actores participando y que a mí me parece que eso es positivo creo también que deberíamos ampliar el tiempo del periodo y de pasar de cuatro a cinco años me parece que es importante porque el primer año generalmente es un año de planeación un año de poder digamos consolidar equipos demás y quedarían solamente tres en ese sentido sí creo que nosotros con la cabeza fría sin apasionamiento deberíamos revisar estas posibilidades no me gusta la reelección inmediata de alcaldes y de gobernadores considero que no que no está que no estaría bien y no me gusta cuál es la dificultad la dificultad es en qué momento hacerlo va la dificultad es cómo logramos que se haga sin que se beneficie de un lado o del otro lado y que se pueda hacer ahí es donde está la pregunta yo creo que esa es la discusión que se va a dar por ahora la bancada del partido no ha tomado ninguna posición respecto a este tema lo vamos a tomar en una bancada donde vamos a revisar todos los pros y los contras pero en principio digamos que consideramos que si hay que revisar independientemente del momento en que se haga si ahora más adelante en un año en cinco en diez es necesario revisar este tema de la planeación en el entendido que ya no hay reelección presidencial y los mandatarios locales tienen sobre todo los pequeños los municipios de pequeña categoría de cuarta quinta y sexta categoría tienen unos limitantes grandes y a eso sumándole el tema de la ley de garantías que por ejemplo tienen un año de pandemia y ahorita en noviembre empieza a traer la ley de garantías entonces sólo tienen ocho meses realmente para poder hacer ajustes a sus temas presupuestales y poder pedir recursos del gobierno nacional esa es mi opinión respecto Sí, no, viéndolo con cabeza fría como dice Jennifer ¿sí se deberían unificar, José? en últimas, ¿así no sea ahora? digamos, sobre el proyecto de ley de ayer digamos, no se puede hacer ahora constitucionalmente hablando hay normas que no se pueden impactar en el mismo gobierno sino que la ley tiene que ser para los futuros periodos pero sobre si tiene que unificar o no eso es un debate público y político de amplia envergadura de amplia envergadura, además por varias razones y es un tema también político digamos, cuando usted unifica presidencia, congreso y entes territoriales pues obviamente le genera un ahorro en costos en gastos que tiene la registraduría enormes en hacer dos elecciones, la unifica en una eso está bien, digamos, para las finanzas pero digamos, también lo otro y lo más difícil de eso es cómo se siguen fomentando en algunas partes las estructuras y los cacicasgos en algunos departamentos entonces, si usted llega y el senador, que en últimas es el que da los avales en las alcaldías y en los consejos tiene toda esa misma elección en un solo proceso pues eso, en medio de todo, puede generar digamos, una serie de, digamos, de complicaciones a la hora de que el elector sepa bien por quién elegir a todos esos cargos de elección popular y es que, hoy en día, con dos elecciones en dos tiempos diferentes, la gente no sabe bien cuáles son las propuestas de cada uno imagínese, en una sola elección, la propuesta de todos si uno quiere generar una conciencia en la democracia y una conciencia en los procesos políticos eso es para mirarlo por un lado la región, articular región, como lo que planteaba Jennifer y es, bueno, sí, pero llega un nuevo gobierno y se le cambia el plan con un nuevo plan de gobierno no se le cambia así un poco las reglas de juego a los gobernadores, a los alcaldes cuando llega un nuevo gobierno por eso está en los planes, no, por eso existen los planes de desarrollo municipal por eso existen los planes de desarrollo departamental y por eso existen los planes de desarrollo nacional y, 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 no, no, cada municipio tiene, tiene recursos autónomos en los programas, es decir no, casi, casi claro, eso le aplica por ejemplo a municipios grandes como Villavicencio que, que digamos que no, no, no necesita tanto apoyo del gobierno nacional pero yo hablo de la mayoría de los municipios que son categoría quinta y sexta y cuarta, quinta y sexta, que viven prácticamente lo que puedan lograr sacar del gobierno nacional cuando te cambia el gobierno y se cambia el plan nacional de desarrollo lo que terminas teniendo es que si el cambio es brutal es decir, hubo un cambio absoluto pues no tiene como ligarlo a los programas del gobierno nacional porque su plan de desarrollo municipal ya está establecido y no lo puede cambiar y generalmente está establecido con el gobierno que salió porque entonces llega el gobierno, saca su plan nacional de desarrollo año siguiente elecciones, sacan sus planes municipales y departamentales basados en este gobierno y no en el siguiente pues porque no lo tiene entonces sí hay una limitante, por supuesto para los grandes no pero para los pequeños municipios sí porque no puede solicitar recursos con un programa que ya no existe porque cambiaste el plan nacional de desarrollo porque obviamente hubo un corte ahí y quería hacer ahí también una acotación no necesariamente tiene que ser la elección el mismo día ¿cierto? uno puede hacer una elección de presidencia y congreso digamos, arrancando el año y puede hacer, porque además pues igual hay una segunda vuelta así que de todas maneras tendría que haber una siguiente elección y finalizando el año podría ser la de las entidades territoriales no necesariamente tendría que ser el mismo día porque claramente puede ser complejo porque a uno le entregan diez mil tarjetones si se puede enredar pero sí, digamos, es orientado es más como al tema de la planeación y también en pensar en ampliar pues los años del periodo para evitar también si es un proceso de reelección no sé si José quiere responder algo sino para darle paso acá a las personas tanto los pequeños, medianos y grandes municipios cuando entregan bien unos proyectos en unas entidades territoriales indiferentemente del gobierno salen adelante y digamos que eso no se puede volver la justificación de un cambio de gobierno o de unificar un gobierno porque también yo puedo pensar la otra tesis y es, ah bueno, ese gobierno es oposición al alcalde del municipio pequeño entonces durante cinco años ese alcalde nunca va a tener la gestión o en el plan nacional de gobierno nunca le van a hacer ningún tipo de gestión a ese pequeño municipio entonces digamos que eso no es una justificación para mí de peso a la hora de unificar ese tema de periodos electorales eso es un tema más técnico y un tema más de recursos y de gestión por parte de los pequeños, medianos municipios Sí, perfecto yo quiero pasar entonces saludar a todos los que se conectan a esta hora a Cecilia, a María Fernanda, a Alejandro Rumia, a María Cristina a Carolina, a Fernando, a Claudia bueno, a todos muchísimas gracias por despertar con nosotros y pregunta María Cristina el poder se quiere atornillar en el poder ustedes que le responden a María Cristina empecemos con con Jennifer diría es que pues es un proyecto que ni siquiera sé si ya está radicado o no que abre un debate que me parece como lo he dicho que es importante dar independiente del momento en que se vaya a dar o en el momento en que se haga ese cambio y creo que es un debate que debemos dar y revisar si debemos hacer elecciones en el mismo año si es importante ampliar los periodos si es importante hacer este cambio por ejemplo con todo lo relacionado a la ley de garantías y creo que es un debate que hay que dar independientemente de cuando se dé digamos este cambio si se diese y si en el debate pues se pudiera dar también creo que pues que la democracia precisamente nos permite pensar diferente y respetar ese pensamiento distinto y la invitación es a que a que mantengamos un poco la mente abierta en el entendido de que algunos han presentado este proyecto yo no sé si hay alguien de centro democrático en mi entendido no hay nadie de centro democrático según lo que sé de mis compañeros pero pero pues yo igual respeto así como presentan otros proyectos que a uno no le parecen pues yo también respeto la democracia y creo que pues que se tiene que dar igual el debate independientemente de las opiniones de uno como persona pues hay que dar el debate y respetar sobre todo este estas diferencias que podamos tener en criterio como les digo la bancada del partido ayer tomó la decisión de no pronunciarse hasta hacer una reunión de bancada en donde podamos tener claridad en qué es lo que están presentando porque sinceramente es que digamos que no sabemos exactamente qué es lo que se está presentando y poder tomar una decisión respecto a este proyecto y poder pues ampliar un poco más la opinión al respecto ¿Qué decimos a María Cristina, José David? ¿Se quieren atornillar en el poder? Sí, digamos el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla y hay que recordar por ejemplo que cuando salió lo del referendo reeleccionista del presidente Uribe tampoco el gobierno está interesado ni la coalición mayoritaria y pues vimos las consecuencias que menos mal los pesos y contrapesos de la corte constitucional bloqueó ese referendo reeleccionista pero vimos como el gobierno en últimas con un escándalo con el tema de lo que pasó terminó aprobando a través o convenciendo a través de unos congresistas esos votos yo espero que eso no llegue allá yo espero que eso no llegue allá yo espero que como lo decía Jennifer la bancada y los congresistas no solo el centro democrático sino los demás congresistas sean sensatos en eso el gobierno nacional también dé una declaración oficial al respecto porque me parece que eso daña y porosea digamos el esqueleto de la democracia que seguramente también están haciendo coalición de derecha miremos partido de la U, el conservador, cambio radical en una coalición de derecha yo lo que pienso es que ese tipo de iniciativas que también ese tipo de iniciativas de algunos congresistas es una iniciativa para mí un poco un poco un poco impaciente y un poco asustadora para ellos porque yo siento que ese tipo de partidos como la U, cambio radical algunos del centro democrático etc en las próximas elecciones no los voy a ver o sea, van a estar pero la representación se va a disminuir considerablemente ese es mi análisis entonces, digamos yo creo que ellos en su afán esos congresistas no, pues ampliemos el periodo hagamos algo y de pronto les parece la gran idea pero lo que están haciendo es precisamente siendo jefe de debate de que la ciudadanía no va a querer seguir representando y apoyando ese tipo de iniciativas ¿Disminuir usted cree lo mismo Jennifer? Sí Primero es que tratemos de no vincular a los partidos hasta que no haya una vinculación oficial o una respuesta oficial de los partidos no lo digo por José Basi sino por Beto porque siempre se está refiriendo a los partidos y que algunos congresistas de algunos partidos hayan presentado un proyecto de ley no representa necesariamente que eso sea y sea la voluntad de un partido y yo sí creo que nosotros debemos ser responsables en este sentido y no seguir generando como esa ya tenemos que nosotros perdóname yo termino ya digamos que creo que es suficiente lo que está sucediendo en el país como para nosotros seguir metiendo candela a este tema de estar generando como esa rabia en contra de unos o de otros no voy a decir de quiénes pero de unos o de otros entonces no son los partidos y estoy defendiendo a unos partidos que no son los míos pero no son los partidos sino algunos congresistas de esos partidos que piensan diferente cuando uno le dan el aval cuando uno lee la ley está claro que a veces uno puede tomar una posición contraria dentro del partido a menos que haya una decisión de bancada para eso están las leyes de bancada entonces si hay una decisión de bancada el congresista está obligado a votar o a presentar una proposición respecto a esto de esa manera pero les doy un ejemplo en mi bancada no tomamos una decisión de bancada respecto a un proyecto de cannabis y algunos de mis compañeros aprobaron el proyecto que va en contravía de lo que nosotros pensamos la mayoría al interior de la bancada pero eso hay porque se presentó porque no hubo una decisión de bancada y nosotros ante todo haciéndole caso al constituyente primario cuando nos elige representamos a una población y por tanto a menos que haya una decisión de bancada no hay una perdóname yo termino Beto no hay una posibilidad de decir que es una posición de un partido esto respecto al tema de los partidos segundo este proyecto se ha presentado por ahí 10 veces no es la primera vez que se presenta hace dos años se hundió en la plenaria de la cámara un proyecto similar que decían que era en ese momento el alcalde Peñalosa el que lo estaba presentando hacia dos años se había vuelto a presentar cuatro años antes se había presentado esta no es la primera vez que se presenta este proyecto entonces lo que pasa es que por supuesto el momento una pandemia esta división como tan evidente en el país hace que pues que se sienta digamos muchísimo más fuerte pero si ustedes revisan la historia del congreso se ha presentado muchas veces el proyecto porque como les digo el proyecto nace de un principio de planeación de los gobiernos municipales y de las gobernaciones si ustedes se fijan de hecho es un proyecto que empieza impulsando la federación de municipios no sé cuál es la posición de la federación nacional de departamentos ni de las o capitales que tampoco se han pronunciado y esperaremos pues que dicen pero si es importante aclarar que no es un tema nuevo que es un tema y como se los dije yo de hecho presenté y firme un proyecto de ley hace dos años que se hundió en la cámara que lo que busca es precisamente unificar para evitar ese rompimiento de la planeación entonces lo que sí yo invito es a que mantengamos un poquito nosotros y todos los que nos están oyendo digamos escuchémonos escuchemos al otro así nosotros pensemos diferentes no salgamos a convocar paros manifestaciones y no es decir es que dieron escudos para hacerlo si no no pues si quieren dialogar dialoguemos pero en medio de una pandemia en una crisis como la que tenemos con un proceso que está bajando el pico pues no salgamos a unas manifestaciones para empezar a subir el pico y volver a tener un problema en la salud que lo que necesitamos es que esta pandemia cada día sea muchísimo más abajo y el contagio sea muchísimo menor entonces yo sí creo que entonces José David yo estoy de acuerdo con Jennifer de que no se debería salir a protestar y este tipo de cosas que golpe de estado ¿usted cree que se debe llevar esto hasta allá? que una de las cosas que me parece más importante pues obviamente la ciudadanía tiene su derecho legítimo de protestar está constitucionalmente eso lo ha hecho la derecha y la izquierda y si ellos ven que hay un proyecto de ley que está cursando que va en contravida de los principios constitucionales pueden hacerlo eso aquí no se le puede prohibir eso a nadie eso por un lado pero también hay otro tema que me parece muy importante a diferencia del proyecto de la erradicación de proyectos Jennifer que se han presentado tiene razón esto se ha debatido muchas veces pero aquí el articulito cambia y el diablo está en el detalle y es la ampliación del periodo constitucional del presidente Iván Duque de las procuradurías y del congreso entonces digamos que ahí por eso todo el mundo como que porque todos sabemos que este debate ha existido en los últimos cuatro o seis años sobre este tema de la importancia de cómo planificamos mejor digamos este tema del desarrollo pero en este proyecto de acuerdo por eso digo yo hay como un afán de esos congresistas bien es sabido no generalicemos el tema de los partidos sino de esos congresistas con ese artículo y por eso cuando sale ese artículo pues se crea la bomba que se está creando ayer y hoy en los medios de comunicación ahora Jennifer tú digamos yo que estoy en el consejo y tú en el congreso pues uno sabe la rigurosidad que uno hace en los textos etcétera etcétera pero para la opinión pública es otra cosa y para la opinión pública por ejemplo es no pero para la opinión pública también es los partidos si me entiendes para la opinión pública y los medios es el representante de cambio radical el representante de la U el representante entonces digamos que que eso también es los digamos la responsabilidad de quienes representan esos partidos hacer esas actuaciones entonces claro eso le lleva también del bulto al partido entonces entonces eso eso no uno no puede ni separarlos ni unirlos es como termina siendo un núcleo ya uno quisiera que todo funcionaría como la ley de bancadas pero la ley de bancadas no funcione en todos los partidos entonces digamos que eso es lo que lo que pasa pero yo sí creo que la gente pues si tiene derecho a protestar lo haga y si tiene derecho a movilizarse lo haga pero si no es un poco exagerado no es un poco exagerado José David pues pedir que se movilicen por eso la verdad yo no creo que vaya a pasar no sé si si logre todas las mayorías no no yo lo digo porque ya digamos hoy Petro y otros personas digamos de que están acostumbrados a convocar estas marchas ya están convocando las marchas y yo pues digamos creo que que pues si uno defiende la democracia en la democracia lo primero es escucharnos dejemos al menos que se dé el primer debate es más dejemos que se radique el proyecto el proyecto ni siquiera lo han radicado entiendo yo que por eso derecho pero y por ejemplo el proyecto lo pueden presentar con el artículo y el artículo se puede modificar y decir bueno no se aplica ahorita sino se aplica en la siguiente elección presidencial entonces pues ya se acabó todo el problema pero eso no es la base digamos de la planeación claro en el congreso se presentan un montón de proyectos que uno dice hombre esto es una locura cierto y muchas veces con apoyo mayoritario y lo que se hace o lo que se logra es cambiar al interior del congreso y volver un proyecto que generalmente que pueda generar rechazo en un proyecto realmente bueno y les voy a poner ejemplos por ejemplo los temas de salud los temas de salud siempre generan rechazo o inconveniencia o unos están de acuerdo y otros no y en el camino se va construyendo entonces pues lo que yo siempre invito es pues esperemos primero que lo radiquen segundo pues realmente revisar el texto definitivo enviaron uno que asumo es ese pero digamos que hasta que uno no lo tenga oficialmente no lo va a poder saber por supuesto las manifestaciones son válidas pero pues escuchémonos primero porque realmente y esa es mi visión de siempre escuchémonos primero antes de de pronto generar y si fuera una condición diferente la situación que estamos pues no importa pero estamos en medio de una pandemia y pues yo creo que quienes tenemos alguna representación también debemos pensar en eso y la genuinamente la ciudadanía por supuesto tiene el derecho a manifestarse pero cuando uno es el que le da candela pues de alguna manera no está a mi parecer bien a mi parecer por eso yo dije que ellos se volvieron el jefe de debate pues de la o sea crear ese tipo de proyectos genera una serie de reacciones en la oposición y en todo el mundo que genera este tipo de actuaciones y que también son válidas eso le funciona a Petro mejor dicho que lo que está haciendo estos congresistas es ayudarle a Petro no eso es el bocato de Cardenale y eso es lo que yo les decía un poquito al principio hay cosas que politicamente de pronto no son las más populares pero que hay que hacer y hay cosas que son muy politicamente muy populares que no deberían hacerse entonces pues creo que dentro de la responsabilidad de todos nosotros los que hacemos este ejercicio político está eso independientemente de si yo soy de izquierda derecha de centro no soy de nada voy para un lado y para el otro lo que sea pues yo sí creo que tenemos una responsabilidad sobre todo en este momento con la ciudadanía y por eso es que considero que salir a generar un caos a convocar una marcha hombre pues simplemente hay congresistas que hoy salía por ejemplo uno de Bogotá que decía ya tenemos los votos para hundirlo y entonces de pronto lo que termine pasando es que en el primer debate se hundió porque ya tenían los votos para hundirlo pero si generemos un crecimiento en el pico del contagio simplemente por el hecho de que a mí me sirve políticamente salir a generar caos entonces la invitación un poco es a esperemos cómo se va dando el debate que es que se aprobó en el primer debate bueno listo entonces ahí ya hay algo por lo que hablar pero si ni siquiera me se empezó el debate generar una situación de tener de pronto un pico en la pandemia pues realmente a mi parecer no por los ciudadanos que salgan a marchar sino por quienes están generando el caos y convocando estas marchas es realmente algo que no es responsable con el país estoy de acuerdo con José David obviamente les están dando insumos si estamos absolutamente de acuerdo en ese tema y pues están como dicen coloquial dando la papaya pero eso no puede ser una justificación para aquellos que convocan esas marchas en la situación en la que estamos bueno vamos a ver cómo concluye qué pasa cómo se termina de desarrollar este tema de esta propuesta y quiero agradecerle José David muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a Jennifer también gracias 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 a todos los que nos estuvieron viendo y bueno esperemos que les haya gustado el debate claro que sí a Jennifer muchísimas gracias me alegra verlos bueno ya saben ustedes todos los jueves 7 y 30 de la mañana madrugar con palabras más el canal VoxMove a todos muchísimas gracias por compartir y seguir esta transmisión nos vemos dentro de 8 días chao pues no te pierdas el mejor contenido de la televisión online por el canal VoxMove todos los jueves agéndate con la mejor programación empieza a las 7 y 30 de la mañana con el análisis y el debate en palabras más a las 11 y 30 las mejores entrevistas con Beto Díaz y a las 2 de la tarde conferencias con el neurólogo John Pablo Mesa solo aquí por el canal VoxMove y a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde